¡Suscríbete al canal! Como veis es la ciudad del este de los 5 o 6 mapas que hay Y bueno en el gameplay de hoy os enseño como establecer las distintas zonas de tu ciudad Y por qué he elegido una grande, pues evidentemente por eso Porque en el tutorial era una ciudad muy pequeña y pues era una pequeña área metropolitana Entonces bueno en Cities Motion 2 tenemos esa característica, la de establecer distintas zonas Distintas zonas en nuestra ciudad, por ejemplo esta ciudad central sería el área metropolitana Luego aquí otra zona, la parte izquierda otra zona Y cuando las líneas van de una zona a otra Cuestan más dinero a los viajeros, entonces se pueden amortizar más Entonces bueno es recomendable hacer esto cuando son distancias largas No lo hagas en una ciudad muy pequeña, no pongas muchísimas zonas porque no les va a atraer Entonces bueno, ¿cómo crearlas? Pues bien, vais aquí a Tools, a Herramientas y el botón de la derecha, Definir zonas Entonces os aparece como predeterminada la zona azul La zona amarilla, perdón, la zona amarilla que sería pues digamos la predeterminada Entonces a partir de esta podéis añadirle zona B Entonces bueno, esta zona por ejemplo está alejada La pintáis de azul o de violeta, no sé qué es esto Entonces todas las líneas que vayan por aquí tendrán que pagar Si vienen de esta zona tendrán que pagar una, dos zonas Luego podéis poner más zonas aún, un total de cuatro Esta verde, vamos a hacer la islita Y la zona esta de por aquí Entonces si por ejemplo una línea va desde el centro de la ciudad y pasa por toda esta zona Pagarás tres zonas Y así hasta puedes elegir también una cuarta zona Por ejemplo esta isla de aquí Entonces veis, tenemos ahí definidas nuestras zonas urbanas La amarilla que sería toda la zona del centro y las demás Y luego para establecer los precios de dichas zonas Te vas a panel económico y al de la derecha Ticket prices Entonces aquí veis los tickets Esto es una única línea de una single line Sin transbordo ni nada Luego aquí de una zona Si atraviesa una zona Es decir, si va por ejemplo de la azul a la roja Y podéis establecer el precio Más alto, más barato Dos zonas, si revisa Eso, dos zonas Podéis cambiar el precio O tres zonas Si revisa toda la ciudad Entonces ahí está Ya sabéis Cómo establecer las zonas de vuestra ciudad Y los precios para dichas zonas Así que nada chavales Decidme en los comentarios Qué tutorial queréis hacer Y cuando acabe esta serie Subiré el modo campaña Así que nada chavales Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!